Este es el decimotercer programa de Pokken Tournament Deluxe Road to 100. Tenemos primero unos highlights antes de los amiibos de esta semana. ¡Pokken Tournament Deluxe Highlights de Reto Diario! Empieza otra semana, 21 de mayo. Tenemos dos combates de 3 con Scyzor. Equipo de apoyo TogX Rotom. ¡Perfecto! ¡Primer combate conseguido! ¡Y esa roca no ha durado ni un trocito! Un solo combate más y tendremos el reto superado. Y el resultado final es de 4 estrellas con 23.368 monedas. Ciertamente hay que tener mucha mano dura con estos enemigos. Para poder conseguir una gran victoria necesitas mucho buen rollo. Bueno, no mucho porque si no se aprovecha. ¡Pero este reto queda superado! ¡Superado! O sea, que me ha ido bien. 5 estrellas y 29.284 monedas. Conseguimos 3 niveles más para Scyzor y 2 más para Sceptile. ¡Que van muy bien! Token Tournament Deluxe Highlights de Reto Diario. Mewtwo Oscuro. Con Aibel Talilatios. 2 de 4 combates. ¡Madre mía! Bueno, la cosa ha empezado facilita. Gran victoria de mi preciado Mewtwo Oscuro. Un combate para ganar el reto diario. La verdad es bueno porque va a llegar hoy al 50. Amigo, te acabas de quedar sin sentido. Segundo combate ganado y, por tanto, reto superado. ¡Muy bien! Y el resultado ha sido de... 4 estrellas y 25.424 monedas. 3 niveles para Mewtwo Oscuro. Más 2 niveles para Pikachu enmascarada. Alcanza el nivel 50 con Mewtwo Oscuro. ¡Aplastarráfagas! Pokken Tournament Deluxe Highlights de Reto Diario. Hoy le toca a Decidueye. Junto a Aliten y Popplio. ¡Here we go! Con un round perfecto de mi segundo Pokémon favorito. Este primer combate de 4 ha sido ganado. Recordad que necesitamos dos victorias de 4 para conseguir superar este reto diario. Y en estrellas he conseguido 5 estrellas y 30.596 monedas más. ¡Sigamos! ¡Ja, que mate! ¡Ahí está! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sin que acabe la sinergia! ¡Reto superado! Y un resultado en estrellas de... 5 estrellas, 30.220 monedas más. 3 niveles más para Decidueye, más 2 niveles de Darkrai. Y un bonus aleatorio encima. Conjunto con camisa larga de color verde. ¡Bonus aleatorio! El talento invita a la envidia. Pokken Tournament de Lutz Highlights de reto diario. Hoy es jueves 24 de mayo. Y hoy tenemos un combate por equipos con Croagoon, Xavizar, Gardevoir. Tenemos, además, de apoyo a Quagsire y Magneton. ¡Allá vamos! ¡Olé! A pesar de un mal inicio por culpa de... Carroagoon, Gardevoir se ha encargado de dar un gran 3 a 1. ¡Por lo que, reto diario superado! Y el resultado en estrellas es de... 4 estrellas y 37.072 monedas. Conseguimos un nivel para Croagoon. Un nivel para Xavizar. Un nivel para Gardevoir que llega al 50. Y dos niveles para Garchomp. ¡Alcanza el nivel 50 con Gardevoir! ¡Fan del combate a distancia! ¡Olé! Pokémon Tournament Deluxe Highlights de reto diario. Hoy es 25 de mayo. Día del Orgullo Friki. Y hoy tenemos Mewtwo. Junto a Farfetch y a Electro. Dos de tres. Ahí vamos. A ver, me he puesto un retito más difícil. Ya va el primer combate que ha tardado dos minutos. Mewtwo es un personaje que tengo dominado. Como el dominó. Cinco estrellas, 31.836 monedas al segundo. Este combate estaba afilado desde el inicio. Toma dos a cero de Mewtwo. Es poderío. Solamente poderío. Por lo que, reto del Orgullo Friki superado. Con un resultado final de cuatro estrellas y 24.684 monedas. Conseguimos tres niveles para Mewtwo y dos niveles para Gengar. Y un bonus aleatorio que es una camisa de volantes naranja. Muy bien. Tras terminar el reto era raro que no hubiera saltado. Pero ahora alcanza el nivel 50 con Gengar. Embaucador. Genial. Bonus aleatorio. Camzola de volantes roja. Pokén Tournament de Lutz Highlights de reto diario. Hoy tenemos de nuevo a Blaziken en juego el día 26 de mayo. Apoyos de Pachirisu y de Magikarp. Dos de cuatro hay que ganar. Vamos. No soy ni fugo. Yo ardo. Esto es ardiente y el primero de los cuatro combates ha sido ganado. Bueno, tenemos que ganar dos. Pero por ahora hemos conseguido cinco estrellas y 32.244 monedas. Siguiente combate. No sé si podemos decir que lo hemos ganado, pero... Lo que sí está claro es que por ahora tenemos una ventaja... De campeonato... ¡Es caotécnico! Segundo combate ganado gracias a Mega Blaziken. Y por consiguiente... ¡Reto superado! Con un resultado final de... Cuatro estrellas. Veintitrés mil ciento treinta y seis monedas. Ganamos tres niveles para Darkrai y dos niveles para Machamp. Lo cual nos gusta mucho. Bonus aleatorio. Veinte mil monedas extra. ¿Qué os ha parecido? Gengar... Y otro más, Gardevoir. Llegan al cincuenta... Antes de tiempo. Se me ha ido la garganta. Vale, vamos a empezar con los cinco amigos. A ver cuántas monedas ganamos. Si ahí va la suerte un cien mil... Vale, primero veinte mil monedas. Segundo amigo. Venga, dame algo bonito. Cien monedas. Van veinte mil cien en este día. Siguiente. Veinte mil más. Cuarenta mil cien. Siguiente amigo. Me da veinte mil más. Sesenta mil cien. Venga, que al menos este me dé cuarenta mil. A ver si cien mil... Vale, perfecto. Y nos vamos ya con el reto diario completo. Esta vez no son highlights. Esta vez el reto completo. Weevael junto... Uno de tres con apoyo. Emolia, Fennekin. Siempre tengo muy malas sensaciones con esto. Vale, vamos a por Abramo. Uno de tres, recordad. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Selecciono a Emolga como Pokémon de apoyo para esta primera ronda. ¡Bien! A ver, no se toca. Este no se está dejando... Este no se está dejando... No se está dejando... Oye. Hemos empezado muy bien, ¿no? Vamos con Emolga de nuevo. ¿Quién... ¿Quién te ha dicho que puedes hacerme esto? Voy a anularle. ¡Contrato anulado! Bueno, yo sé que todavía le queda mucha salud. ¡Corte! ¡Agarrador! ¡Vale! ¡Empate a uno! Queda la ronda final. ¡Ni-da! 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 absoluto a la primera si fuera la mano negra o cat noir como quieras llamarla, reto superado con un resultado final de 5 estrellas y 30.564 monedas conseguimos 3 niveles más para Weebuy y 2 niveles para la Empoleon que se acerca ya al nivel 50 más saca vale, vamonos a hacer una cosa que la semana pasada no pudimos por culpa de una grave derrota y es comprar peinados voy a mirarlos, estoy mirando primero los precios, vamos a ir a por los bots despeinados vamos a gastar en total 1.600.000 monedas en los 10 bots despeinados ahora bien sigamos voy a ver cuál es más barato para asegurar más cantidad caro, carísimo vale, vamos a ir a por los que tienen gorras con media melena que son 12 recordad 12 colores de gorro y me sobran 469.000 y vamos a ir a ver déjame ver coletas bajas castaños o lisos degradados muy corto normal vamos a comprar el último que son 110.000 y este que son el moño francés 100 otro poquito más estoy mirando a ver si hay posibilidad de comprar alguno más este me queda si me he recogido largo me quedan así que me voy a ir a por a volver a poner el boba simétrico de siempre tras estas compras vamos a empezar con el entrenamiento de pokémon recordad que cada programa de una hora tiene lo suyo vamos a preparar al primer equipo como veis Gengar y Gardevoir como mostré anteriormente llegaron al nivel 50 Chandelure está ahora mismo al nivel 49 y Scissor está al 43 con Empoleon al 38 en este programa vamos a subir a Chandelure y Scissor selecciono de primer pokémon a Chandelure el equipo de apoyo de siempre la misma habilidad de motivación y el escenario aleatorio por ahora todo está saliendo exitoso y va al inicio del programa hemos comprado muchos peinados y ahora vamos a llevar al nivel 50 a Chandelure consiguiendo el título de nivel 50 claro está ahí va Mosquale we bail contra Chandelure ronda 1 ya que mal hemos empezado ha tocado vale perfecto 1 a 0 le quedan Darkrai de Ziduai por ahora por ahora no tenemos muchos pokémon al nivel 50 recordad cuando lleguemos a 10 pokémon al nivel 50 no 11 al 50 empezaremos el entrenamiento de Ziduai hasta el nivel 75 al oquirito fuera de juego 2 a 0 queda queda un tercer pokémon por matar es Ziduai el más peligroso de ellos al menos es mi opinión Ziduai tiene unos movimientos muy rápidos muy traicioneros y muy mentirosos ya sabéis ¡Mari! ¡Mari! por los pelos 3 a 0 de nuestro amigo Chandelure ¡Muah! vamos a ver el resultado en estrellas es de 3 y medio y nos llevamos 37.978 monedas un nivel para Stixor y uno para Empolen pero para Chandelure no seguimos por el siguiente combate después del vídeo antes de Pokémon Rumble World el matacanales como yo lo llamo se ha cargado el canal de una manera tan horrible sin embargo en agosto volverá con un programa con 2 1 o 2 programas extras de nivel más sencillo ¡Nooo! ¡Oh oh! espaguetio ¡Mmm! mi nariz mi banana ¡Apoyo! ¿Queréis que no lo conseguía? 1 a 0 imagino a quien va a sacar como segundo Pokémon y va a ser a Chandelure seguro no ha sacado a Soikune vamos a poner a Diglet ahora en primera fila y vamos a lanzarle ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Menudo horror! ¡Aaah! 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 no me has agarrado no me has agarrado y solo te queda Chandelure a ver si lo Chandelure hizo por lo Willy Chamberlain la leyenda el balcesto claro vale vale ambos nos hemos sinergizado pero el que va a ser RIP es él no yo 3 a 0 el éxito siempre es del doctor no necesito ni defibrilarme con un resultado final de 3 y media y 38.947 nivel para Chandelure para Scissor y para Empoleon bonus aleatorio as del combo alcanza el nivel 50 con Chandelure super tirador seleccionamos ahora un nuevo equipo para seguir mejorando Scissor Empoleon y el siguiente en la lista es Charizard que está en nivel 39 como habéis visto Empoleon como primer Pokémon equipo de apoyo el de siempre equilibrio escenario aleatorio que solo no llevamos aún 15 minutos de programa y estamos ahora mismo en un buen ritmo hay que ser fuerte y de verdad porque ahí estamos vamos a empezar con Pikachu a distancia en poleon apuntador como aún lanza el hueso y miren que es un error usar el mismo movimiento todo el rato pero para mí algunos ataques son una especialidad vale vámonos con Garchomp sacamos a Tiglet como el apoyo número 2 nos escudamos evitador y atacador tú te sacas te la acabas de cagar sabes imbécil por si no 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 ¡Por solo un PS! ¡Qué bien! ¡Dos a cero! ¡Y queda un Pokémon por derrotar! En este primer combate de Empolón, que no es que esté yendo bien, pero... Pero está intenso. Tres... Tercera ronda... ¡Sale el hueso! ¡Uy! ¡Perdí! ¡Dos a uno! ¡Vamos a seleccionar a Scissor como segundo a bordo! ¡A darle pinza! ¡Vamos con el hueso! ¡Ronda 4! Como no os imagináis, ambos hemos mega evolucionado. ¡Pero es el más rápido el que debe destruir al más pequeño! ¡El lomo! ¡194 P! ¡Se acabó! ¡Tres a uno! ¡Gracias al poder de la tijereta de Scissor! Y el resultado del combate es de... ¡4 estrellas y media! ¡50.040 monedas! Nivel para Scissor, Empoleon y Charizard. Cambiamos el equipo rival. Braxen, Deciduay, Lucario. Por supuesto, Empoleon es el número 1. En cuanto Scissor llegue al nivel 50, nos iremos al modo online. ¿Está claro? Empezaremos en las partidas online. Que esta vez sí usaré a mi... A mi preciado... A mi preciado... Blaziken. Paga con Braxen. ¡No duda! ¡Uuuh! ¡Qué bueno! ¡Uuuh! ¡Qué bueno! ¡Uuuh! ¡Qué bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Fuero de juego! ¡Perfecto! 1-0. 1-0. Saldrá ahora seguramente... Lucario o Deciduay, dependiendo de las circunstancias... Va a reservar... Ha sacado a Lucario. Sale ahora Diglett. Seleccionamos a Diglett como Pokémon de apoyo de la ronda 2. Lo activamos ya. Escudamos. Y ahora activamos el Mega. ¡Anulador! ¡No! ¡Una tormenta oral! ¿Estás tocando? ¡Te rombo! ¡Hala! Me has tocado las narices y ahora has quedado roto Como un muñequito Al que va luego lloro Porque odio que se rompa los preciosos muñecos Porque quieren caer en el suelo Muchos me han dicho cosas así De que mi sensibilidad era demasiado ¡Hala! Me han dado cao 2 a 1 Empoleon Cárgate a decir Digo, Scissor a cargarse a decir Te ha hecho daño Ahora vas a devolvérsela Cubón, ¿listo? Vamos a darle hueso Ronda 4 Plag, garras fuera Señora, Nuru ¡Quitador! 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 Te lo mereces Te lo mereces Me tocaste las narices Me tocaste las narices y ahora eres un cao sin cabeza 4 estrellas, 40.550 monedas Nivel para Scissor, Empoleon y Charizard Y nuevo bonus aleatorio Que es conjunto con cazadora vaquera de color marrón Seguimos con más combates Ahora el equipo rival Blaziken, Croagoon, Garchomp O sea El pollito El dragón Y la rana cabrona Va en serio Eso no se Asimila la lección Que no se toca al gran Adrián Stiles Asimila la lección Si me tocas Te rompo la cara Soy muy salvaje a veces Poderío Es cuestión de poderío Se podría decir más claro que el agua Que no se tenga la luz Y no se encuentra más cerca de la luz Y no se encuentra más claro que el agua Que no se encuentra más cerca de la luz Equivaste mi ataque Eres muerto Adiós Cállate la boca a la boca Alguna cosa A veces la suelta porque sí Porque lo digo yo No es más que hablar Soy el Adrien Stiles Sexy Que soy un unicornio invencible Adrien Stiles, Sexy, unicornio invencible Y cuando se acercan se les mata así Tres a cero Gran Empoleon Tres estrellas y media 36.528 Nivel para Empoleon y para Charizard No para Scissor Seguimos los combates Elegimos a Empoleon para acabar con Scissor Suicune y Pikachu 26 minutos de programa Banja Como muchos sabéis Esto está en su ritmo Ronda 1 Ya Agua contra agua Remojo impuro Remojo empírico ¡No! El remojo empírico Ahora me lo he llevado yo Empieza el cuerpo a cuerpo ¡Ay! ¡Agarradores! ¡Ay! 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 En todo el morro 1 a 0 Primer rondo Muy bien hecho Ahora a ver cuál sale Scissor o Pikachu ¡Pikachu! Ya tenemos ambos la sinergia a tope ¡ untiloμέa! ¡No! No! ¿A что hay uno que tal? ¡Ay! 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 ¡ PF buffet! ¡Ay! En toda la boca Ahora vamos con la sinergia de No toques, no toques Que si tocas, vas a la cartel ¡Oh! Que poco ha faltado Uno a uno Empate Y vuelve a tener encima La sinergia entera para hacer daño Ronda tres Eso no se hace, tío No se hace ¿Castigo? ¿Quieres ser castigado? ¿Muy castigado? Castigado Eres castigado y listo Ya sabéis como lo pongo yo Muy mal Cuando la cosa empieza a empeorar Vamos contra el Scissor azul Ronda cuatro ¿Qué te parece eso? Y ahora vamos a hacer Lomo de Scissor Porque yo soy ahora en esta Invencible como unicornio Eso es Otra gran victoria Para mi gran Scissor Que a ver si ahora sí sube de nivel ¿Cuál? No, tres y media Otra vez Treinta y seis mil novecientas Cincuenta monedas Nivel para Scissor Empolion Y Charizard Recordad Seguimos hasta que llegue Al cincuenta Scissor Empolion y Charizard Subirán al cincuenta La semana que viene En la que además Anunciaremos un cambio Todavía no voy a decir Cuál es Ahí vamos Ronda uno Ya No me toques No se toca Que te rompo la cara Agresor Agresor Puro Esto es un Contratiempo Hueso Listo Estás tocando Estás tocando Tal vez Te 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 recuerde que No soy tocable Uno Uno No quedan Empolion Y Pikachu Va a salir Empolion Tengo Antiglite Listo Para que Les dé En todo En la boca No hagas eso Eso no se Eso no se hace Te voy a cargar La cara Y ahora Hacerte daño Con la pinza Esquivadores 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 Siete veces Siete veces Han restado Me quedan dos Pokémon Por matarle Y a mi me ha dejado Ya con uno Esto no es legal Ya estamos Esto va a convertirse En la segunda derrota Del gameplay Y quiero pensar Que no Ronda cuatro Perfecto Porque lo tenía Máximo Queda Pikachu Enmascarada Lo malo es que Seguro que tiene Sinergia inicial Yo tengo A Cubone Listo Ronda final Hay que anularla rápido ¿Señor de ruido Stop « establishing a la instauración» No se puede No se puede Una balada Máximo Pá Y Listo V� ¿Señor de ruido Si Poniendo Si ¿Señor ¿Señor No se puede ¡Casi! ¡Casi! ¡Se lo estaba buscando el enemigo! Pero ha acabado genial el combate con 5 estrellas y 54.595 monedas Otro nivel para cada uno Y vamos a ir al siguiente No sé cuánto queda para que lleguen, pero poco debe quedar ¡Los enemigos! No son nada para mí En esta ocasión el enemigo es Suikune Pikachu Gengar ¿Será el primero Gengar? ¿Será Suikune? ¿Será Pikachu? Va a ser Pikachu Y ahí está el Rey Empoleon para mojar al enemigo ¡Toma el agua! ¡Toma el agua! Fuera de juego Primer punto para Nuestro amigo Empoleon Ronda 2 ¡Venga! Se acerca Ha sido atrapado en mi vórtice Por tocar 96 PS 37 Y ahora son 0 El siguiente es Suikune Y es el último de este enemigo Si conseguimos esto Será un 3 a 0 de lujo ¡Marca Atos! 234 PS El juego a distancia ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Perfecto! 3 a 0 Empoleon gana Por 3 a 0 Y un gran resultado De 3 y media 34.666 monedas Ningún nivel para Para nuestro amigo Scissor Vamos a ver en qué nivel se sitúa ahora mismo Porque estoy un poco ahí Ahí 49 46 45 O sea que la semana que viene Podríamos tener más niveles Subir de nivel A otros 2 por lo menos Pokémon El problema es que no nos va a dar mucho tiempo A la última A unos cuantos combates online El online ya sabéis como es Pero que al menos sea Uno para jugar Uno para ir sumando Combates disputados O ganados Sartre Esto sí que es un golpe de esgrima Bueno, es de surf Y no duran Ah, si cargas además se desliza Que bien Esto me viene bien Para la próxima Memorizando Bueno, vamos a por Crogun Que es la segunda ronda Diglett, ¿estás listo Para remojar? Digo, por si las moscas ¿Suscríbete? 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 Fuera de juego de nuevo Nada, son cosas mías Es que me están viniendo a la cabeza cosas, lo siento Tengo la cabeza en 10 sitios al mismo tiempo Es como decir Hueso En cuanto se acerque Si hay que hacerla, usaré la sinergia Pero no es un coma, mi bro No dura nada Está eliminado sí o sí Así se gana un buen combate Y además en 2 minutos 3 estrellas, 34.162 monedas Por usar ataques básicos Alcanza el nivel 50 con Scissor Bala aérea Por lo menos ya tenemos avance en general para este episodio Vamos ya al combate online Además la semana que viene hay torneo Así que... ¡Caña pura! Que quedan solo 17 minutos de programa Y quiero pegar fuerte Vale, por favor Dame a alguien algo fuerte Que sea débil Dame flojera Por favor Flojera pura 1-5 Alex Una única victoria Si consigo ganarle Será como... Cogerle un caramelo a un niño Yo prefiero pensar eso siempre Cogerle el caramelo al niño Y al ataque Perfecto Perfecto 1-0 Lo siento Alex Vamos Ronda 2 Vale Ya tengo la Sinergia Ah, trapo Habrá que hacerle un recurso 529 en cuanto salgan si salimos vivos del ataque 181 PS justo 529 perfecto no ha durado el enemigo por lo que ganamos con un resultado de 3 estrellas y media y ganamos 16.448 el problema es los combates que perdimos y que nos dejan lejos del ascenso nada, nada, no he dicho nada vamos con el siguiente combate Hengi español 26 victorias D5 con Pikachu enmascarada esto no es bueno no quiero perder este combate que lo demás que el lager está haciendo algunos algunos problemas pero me ha ido bien la primera ronda ha sido perfecta debería en estos combates más bien usar a Tiglet en primer lugar y a Kubon en el segundo Kubon pues aquí ha believers inclusive Chin dhin chica 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 хозя chica 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 ¡Red! ¡No! ¡Oh, empate! Vale. Me ha analizado y ahora soy yo el porquería. ¡Venga, vamos! No, me agarró. Esto iba bien. ¡Venga! Por los pelos, otra gran victoria. ¡Por un pelo! ¡Oh, my God! Y esto es de 4 estrellas y media y 27.508 monedas. ¡Uf, qué entretenido es esto del online. Bueno, vamos a tener que enfrentarnos a un CPU mientras llega el enemigo. Llevo 36 victorias con Blaze y que no sé cuántas llevo en total online, pero debo estar al lado de las 50 victorias o si las he superado, estará genial. ¡Oh, me ha cortado la conexión! 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 ¡Un D3! ¡De Brasil! ¡Un D3! Bueno, en la anterior le era la D5, pero es que un D3 es mejor que un D5. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué vergüenza! Tú te lo has buscado, tío Tú te lo has buscado porque Esto es una locura Los rondados, ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? empate 1 muy bien respuesta correcta este va a estar esquivándome los así que lo voy a usar y y y y y y y fallaste y el problema es que el enemigo está es el tan la conexión maligna del enemigo que el lag que estoy sufriendo ha hecho que sufrieran una desconcentración pero ha perdido él que buenos combates el problema es que ya solo tenemos tiempo para uno más un solo combate más nos da tiempo si queremos comprar algunos peinados eso está claro y repartir los puntos siempre y cuando no sea por ejemplo un E5 quesos son como galletitas saladas te las comes rapidito lo buenas que están llevo 37 victorias con blaze y ken y vamos a ver si pueden ser 38 antes de terminar el episodio enfrentándonos a un E1 0-0-7 alemán si gana él llegará al D5 si le ganamos a él no llegará va a empezar seguramente con tienes una Estos enemigos tienen una peculiaridad siempre Son mucho ataque Por la espalda Pero luego no sé qué hago Vale, vamos a ir a por la ronda 2 Se le va la fuerza Y ya está Ha sido sencillito Lo tenemos Próximo combate de ascenso Podríamos intentarlo hoy La última semana se nos quedó un cuerpecito corretado Esta semana quiero que no sea así ¡Alargamos el programa! Siempre y cuando el primer combate salga bien Seguiremos adelante Espero ganar ambos combates Para así poder conseguir el ascenso a la categoría D4 Al menos mientras sumemos algunas victorias más Mejor que mejor Mientras tenemos que enfrentarnos a estos Vale, me ha llegado ya El enemigo Número 1 A ver desde qué es E2 Ari De España 12 victorias Con Brexen Hay que ponerse serios 2 victorias Para subir Al rango D4 Este es el combate Esta es la ronda de ascenso Empezamos Muy bueno 1 a 0 Por mi parte Se nota que es un E2 Mi primer enemigo Vale Iba con un contraataque Y ahora vamos a ver Si esto sale bien Vamos Tenemos que quitarle todavía 259 P ¡No! No dio tiempo Brexen nos atrapó En su magia 331 PS ¡Conseguido! Uno ganado Tenemos que ganar otro de tres combates Para así poder conseguir El ascenso Uno más Y lo conseguiremos Resultado de este Cuatro estrellas ¡Estupendo! Éxito total Vamos a ver el rival Vamos a ver el rival ¡Vuelve a ser Ari! Habrá aprendido mis estrategias Ese es el problema Pero yo sé Cómo voy a acabar con Ari Con fuerza Antes de ganado Ahora podría ganarle de nuevo Ronda uno ¡Agarrador! No No, 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 no No, no, no Está haciendo que baje la guardia Todo el rato ¡No, no, 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 No sé si va a servir Pero vamos a intentar ver si esto se Queda en cero ¡Sí que sí! Ronda 1 ganada 1 a 0 Ahora a ver si la ronda 2 sale igual de bien Si ganamos esta ronda 2 Ascendemos al rango E de 4 ¡Ay! Agarrador No es bueno Agarre de nuevo Más agarres Me acaba de remontar Por empate a 1 Con el combate de ascenso Es que si Con esto se está poniendo ya La cosa fea Ari está poniendo las cosas muy mal Tal vez esto Llega la hora de De ponerse Muy enfadados ¡Pon la espalda! El problema es que luego Él va a usar Ahora la sinergia Queda la espalda ¡Suscríbete! ¡No! ¡Vuelve a agarrar! ¡Perdimos! Esto quiere decir que hay que ir a por el siguiente combate Si vuelve a ser Ari, esto va a ser malo ¡Ari ha aprendido todo! Pero al menos me ha llevado un bonus aleatorio de todo esto Conjunto con camisa larga de color negro Venga, por favor, que no sea Ari Si es Ari, cortaré No, se llama Joseph Tile 102 victorias, este es bueno Es bueno ¿Va a ganarme? Sí, o sí Lo, es un punto de la prueba Se quiere decir, eso fue por el segundo Ok... ¡Habajado la guardia! Eso me gusta Será Joseph Style Mi... Mi ascendedor ¡Perfecto! Acabamos de ganar la primera ronda Pero quedan dos Podría ser cualquier error el que matara mi oportunidad de un ascenso La primera ronda Madre mía, por un lager Estamos empatados por un maldito lager Permíteme usar mis... ... 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 nausa ... Bien ... ... ... ... ... ... ... esto la conexión y vamos a terminar con unas compras unas compras exitosas muy exitoso este programa hoy ha sido la maravilla vamos a repartir los puntos de habilidad de los pokémons siete puntos para es tíos o 12 puntos para el polio tres puntos para huyban y un punto para chandelure y ahora vámonos a la tienda a comprar las últimas cosas de hoy con setecientas veintiocho mil monedas podemos terminar algunos algo de la lista de peinados una categoría que estaba a punto aquí el cate si me recogido largo terminada categoría y ahora bajando un poco otroscon los restos pero en esa número esto tampoco Tampoco Aquí, las coletas bajas Vamos a comprar Dos, que es lo que nos permite Las monedas Ah, y un liso degradado blanco De estos Ahora recolocamos el pelo de siempre Porque no me gusta cambiarlo Y ya está Bueno amigos, exitazo total Cuatro Pokémon llegan al 50 Y además Conseguimos el ascenso Al rango D4 No podía ser mejor la cosa El 3 de junio Nos vemos con un nuevo programa De Poké en Tournament Deluxe Road to 100, chao